¡Hola! Quiero que me acompañen a ver este pequeñito video de unas compritas que hice para la casa. Así que sin más bla 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 bla, vamos a empezar. ¡Acompáñenme! Ok, lo primero que quiero mostrarles es este cuadro tan hermoso que está. ¡Miren! ¡Miren qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! Y este lo compré en la tienda de Homeboost, creo. A ver, déjenme ver. ¡Sí! En Homeboost. Por $49.99. Está hermoso, hermoso. Es una mujer con flores y maripositas. Está bien bonito. Como una mujer libre, como una mujer sin estrés, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente. Ok, este también de la tienda Homeboost es este par de cuadros que me gustó para ponerlo en el baño. Ahí sí está al derecho. Me gustó como para ponerlo en el baño, chicas, chicos. Son dos cuadros y por ahí lo voy a estar poniendo. Está precioso. El marco es color doradito. Y lo quiero poner en el baño, en el guest, en el de invitados. Y es doradito, como con cremita. Y estos dibujitos así como un arte, así bonito. Me gustó mucho. Y este es en la tienda de Homeboost. Vamos por el precio de... No trae el precio. Fíjense que no trae... Ah, sí, acá está. Es por... Tengo miedo que se me... Por $39.99 los dos cuadros. Y está de muy buen tamaño. Me gustó, me gustó mucho para ponerlo ahí. A ver qué tal se pone para que me acompañen a decorar mi bañito. Ok, el siguiente también, ahí en la tienda de Homeboost. Es... Creo que es el jarrón. Aquí está. Es este jarrón tan hermoso. Viene aquí con su tapa. Miren qué hermoso está. Qué hermoso está. Y este, pues, es un jarróncito así con la tapa así bonito. Así. Así es. Y este por un precio de $24.99. Y es un color así, es plateado, pero como el diseño es como mate. Todos ese diseñito es también plata, pero mate. Está precioso, ¿verdad que sí? Me encantó. Así espejeadito. Ya lo quiero poner. Chicas, ¿saben qué? Que me maquillé y no me puse rímel. Bueno, ¿saben qué? Ahorita les muestro esto y me voy a poner... Ay, me voy a poner rímel que no me puse porque pensé, el rímel lo voy a grabar al inicio para hacer como la pruebita de este rímel que les quería compartir. Se me olvidó y empecé. Pero lo voy a hacer ahorita aquí con ustedes. Este rímel, yo bien mona sin rímel. Y ando de rosa, y ando de rosita por el mes de octubre, que es el mes para la prevención del cáncer. Así que, tóquense chicas, hay que tocarnos. Miren, les quería compartir el rímel. Ese ya se los había compartido en unas compritas de un video anterior, pero me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Porque, miren cómo está ahorita la pestaña. Y ahorita... Ay, se me cayó en la bolsa. Y ahorita que me lo ponga, miren. Chéquense cómo levanta la pestaña tan hermoso. Ahí está. Miren, esta sin máscara y esta con máscara para pestañas. Me voy a poner también por la parte de abajito. O sea, miren. ¿Ven la diferencia? Es este rímel tan precioso que está. Déjenme un poco en el otro ojo. No, chicas, me encanta este rímel. Me gusta mucho. Y ya si le damos la segunda capa, pues mucho mejor. Las alarga instantáneamente. Y este rímel se quita bien fácilmente. Pero yo me la quito con agua micelada. Se quita bien rápido. No te maltrata la pestaña. Y le da un volumen muy padre este rímel. Me ha gustado mucho, mucho. Y este rímel es de Benefit. Y se llama Roller Lash. Está precioso. Más que el empaque, el cepillo, miren la forma que tiene. Lo que las alarga, chicas. Bien, bien padre. Con esto ya no hay necesidad ni de ponerse pestaña postiza. La verdad es una belleza. En serio, una belleza. Ok, les quería mostrar esto primero. Así que, bueno, ya. Ahí ya lo vamos a poner a prueba. A ver cuántas horas dura. Ahorita son las 10, 15 de la mañana. 10 de la mañana. Y en la noche me lo voy a quitar. Les voy a decir si se corrió o qué. El rímel, a ver qué gestos hace. Así que voy a estar, voy a estarles contando. Ok, pasamos al siguiente complita. Ok, y ahí mismo en la tienda de HomeGoods. Agarré. Oh, esto. Esto, ok. Yo ando buscando el set de esos platitos. Así blanco con plateado. Ahí, ahí había. Había el set. Pero no tenían precio, fíjense. No tenía precio. Nada más tenía precio. Creo que nada más los platos. A ver, déjenme ver. Y esta es la tazita, mire. Ay, hermosa, hermosa para el cafecito. Aquí cuando esté platicando con ustedes o grabándoles. Y la taza no tiene precio. Nada más el plato. Entonces, como no tenía precio, pero ahí había más, más tacitas y platos. Pero no tenían precio. Solamente uno tenía precio. Entonces, yo agarré, agarré set de cuatro. Así. Y entonces ya cuando fuimos a pagar a la caja registradora. Entonces le digo que no tienen precio los demás. Pero este sí. Entonces me dice la muchacha que este es el set. Ese es el set por $5.99. Los dos. Pero los demás como no tenían precio. Anduvieron ahí buscando y esto. Pues no. Resulta que me lo daban a $5.99 el plato y $5.99 la tacita. Entonces dije, pues no. Nada más me llevo este set. Y después, porque yo estoy segura que estaban equivocados. Porque si ese lo venden por set. Porque los demás lo estaban vendiendo individual. Así que me traje este. Ay, me encanta, me encanta. Miren, para estar aquí tomando el café o el chocolatito. Ahora que ya se nos va a venir la temporada de frío. Bien rico. Ok. Y el siguiente. Es este adorno tan bonito que yo ya tengo, tengo dos, dos, pero son grandes. Entonces vi estos y dije, bueno, le hace el juego en un color blanco con doradito. Y mi piso, el piso de mi casa es exactamente estos colores. A ver si se logra ver bien ahí. Es exacto esos colores. Entonces yo dije, le va perfecto. Agarré dos. Este. Y este. Agarré el par. Estos dos. Que ya seguramente les encontraré un lugarcito para ponerlos. Me gustó mucho. Y uno es más grande que el otro, creo. A ver. Sí. Este es un poquitito más chico que este. Pero miren, ¿verdad que es una belleza? Me gustó mucho. Vamos al siguiente para que no se haga largo este video. Y este es así, uno cuadradito y uno color redondito, más chiquito. Para cuando uno saca la comida recién salidita de la estufa que está bien caliente. Y que la quieres poner en el centro de la mesa y que cada quien se sirva. Para eso está perfecto. Y como les digo, esto no pesa nada. Es como de corcho. Está perfecto. Y ahí mismo también agarré estos secadores. Ahora para la temporadita de otoño. Para ponerlo, esos secadores vienen tres. Déjenme se los muestro. Viene así este. Que está bien bonito. Esto, esto es bordadito. En la calabaza es bordadito esto. Así que sobresale, resalta. Está bien bonito. Este para ponerlo ahí. Colgadito. O ya sea para las tortillas. Este color también, pues, de temporada. Para secarse las manos. Padrísimo. Y este también, así, como de hojitas de otoño. Precioso. El set de tres. ¿Cuánto costó el set de tres? Nueve dólares. El set de tres. Ok. En la tienda Hobby Lobby. Acá está. Hobby Lobby. Estaba todo casi, en la mayoría de la tienda, 50% de descuento. Y estaba este bonito cuadro que lo quiero poner aquí en mi estudio, en mi oficinita de grabación. Y este salió por 20 dólares, pero tenía el 50% de descuento. Así que este salió en 10 dólares. Súper bonito. Como les digo, aquí le voy a encontrar un lugarcito para poner. Y miren, me compré esta en Amazon. En un dólar, chicas, chicos. En Amazon. Que se ponen aquí para hacerte rulos chinitos en el pelo. Ahorita lo traigo así. Pero desde ayer lo traigo así, esos chinitos. Y me gusta la idea porque es sin usar la plancha con esto. Nada más te sales de bañar. Te haces. Se los voy a mostrar aquí hoy en la noche que me lave el pelo. Y que me lo ponga. Se los voy a mostrar para que vean qué bonito lo deja. Y sin usar plancha, sin usar calor para maltratar el pelo. Nada de eso. Solamente con esto. Y viene con estos dos. Aquí hay un cabello porque les digo que ya lo usé. Viene con estas dos liguitas. Y una pinzita que no la tengo aquí. Una como pinzita. Para detenerla mientras estás enrollándote el cabello de un lado. Está padrísimo. Y solamente un dólar, unos cincuenta creo que me salió. Y como les digo, se los voy a estar compartiendo aquí en la manera en que se usa. Que es bien fácil. Lo tiene ciencia. Y el resultado que deja bien padre. Desde ayer lo traigo. De verdad se los digo. Desde ayer lo traigo. Y yo tengo el pelo bien liso. Y miren como lo deja más chinito. Nada más que ya se me bajaron desde... Porque lo traigo desde ayer. Pero esta es una maravilla que se las recomiendo bastante. Y se las voy a estar compartiendo. Como se pone. Para que se hagan sus rulos así gruesesitos. Sin quemar su cabello. Sin dañarla. Ok. Vamos al siguiente. Hablas mucho. Ok. Me fui a la tienda GAP. Y estaba bastantes cosas en descuento. Pero casi no encontré de mi talla. Así que tuve que conformarme con lo que encontré. Pero un descuentazo. La tienda más del 75%. En la tienda GAP. Muy muy padre. Es estas calcetitas. Para usar así como nada más con metedera o con tenis. Que no quieres ponerte calcetas. Y esta. El precio es de 10 dólares. Y me salió por 2 dólares. Padrísimo. Muy muy bien. También ahí. Como les digo. Casi no había de mi talla. Así que. Había mucho. Muy mucho. Descuento. Y. Si había mucha ropa. Pero en tallas más grandecitas. Y pues no. No me quedaron. Y es. Me compré esta. Para ahora que viene el tiemposito este. Fresco. De frío. Así que. Vas a salir. Al mandado. O. Una vuelta así rapidito. Esta playera. Su precio regular era de 28.99. Esta. Gruesecita. Esta. Y esta. 28.99. Y salió como en unos 3. 4 dólares. Tenía muchísimo descuento. No sé si el 80. Mucho descuento. Que yo hubiera querido. Eh. Buscar. Encontrar más. Pero pues ni modo. También esta. Casi el mismo estilo. Pero en color blanco. También en el mismo precio. Es. También así. O para ponerte. Esta abajo. Un pantalón de mezclilla. Y tu chamarra. Arriba. Y ya estás. Más que lista. En color blanco. También. Agarré una en color amarillo. Pero no la veo aquí. Yo creo que la tengo allá en el closet. Pero también en color amarillo agarré. Esta en color. Eh. Beige. O color kaki. Cafecito. También por el mismo precio. Me gustó mucho. Para esos. Tiempesitos. Esos días que ya. Ya se nos van a venir. Chicas. ¿Saben qué? Lo demás. Eh. Como son. Un. Cuadros. Un poquito más grandes. Me las voy a llevar. Para allá. Para donde lo tengo. Uno. Lo tengo en el comedor. Otro lo tengo en la sala. Y otro. Ya lo tengo en el jardín. Porque compramos unas esculturas. Como para poner allá. Afuerita. Así que. Me las voy a llevar. Para allá. Para que me acompañen. Y. Eh. Tomarles videíto allá. Junto con ustedes. Bien chicas. Chicos. Este. Cuadro de la Santa Cena. También. Me lo encontré ahí en Hobby Lobby. Con un descuentazo. Bien padre. Que este me salió. Por cuarenta dólares. Miren. Acá. Acá tiene el precio. Acá por la parte de atrás. Un descuento. Muy muy padre. Y disculpen chicas. Que me las. Traje acá con el celular. Y. Este. Súper bonito. El color. Me encantó. El color del marco. El labrado que tiene. Aquí. En esa. En esa parte. Me gustó. Bastante. Y por un. Precio. Muy muy padre. Allí en Hobby Lobby. Nos dijo el muchacho. Que están teniendo descuentos. Por secciones. Por departamentos. A veces cuadros. A veces decoración. Para la cocina. Y así. Y pues. Muy muy bien. Ok. Les voy a mostrar. El otro cuadro. Ok. Miren. Chicas. Este es un espejo. Que este lo compré. En Homebox. Y este espejo. Lo quiero poner. En la sala. Es un color. Doradito. Con plateado. O cremita. Cremita con plateado. Más bien. Creo. Y este. En Hobby Lobby. En Homebox. Por 99. Está de muy buen tamaño. Yo andaba buscando un espejo. Para poner. Como en mi cuarto. O en mi closet. Pero este. Justo los colores. El color me gustó. Porque le va. Bien. A mi sala. Y así que. Ahí. Lo voy. A poner. Y miren. Aquí. Ay. Ahí se atravesó. Mi Leo. Ahí anda. Haciendo de las suyas. Mi Leo. Este. Esta mesita. Esta la tengo. En la sala. Chicas. Chicos. Pero. Que creen. Esta. Esta mesa. Es un. Comedor. Es un. Ante comedor. Como un desayunador. Algo así. Pero. Como no encontraba yo. Una mesa. Del tamaño que yo la quería. Para mi sala. Porque. La sala. Es amplia. Y entonces. Esta mesa. La. Fuimos a una mueblería. Porque le dije a mi esposo. Vamos a buscar una mesa de sala. Y como no encontraba. Eh. Del tamaño que yo quería. Este. Entonces. Le dije a mi esposo. Vamos a agarrar esta mesa. Vamos a agarrar esta mesa. Y me le corta las patas. Porque esta. Esta es una mesa. Mesa. De. Ante comedor. Y. Es. Ya mi esposo. Me le cortó las patas. Y miren chicas. La. Que la pongo aquí. En mi sala. Padrísimo. Allá tengo. Allá tengo una caja. Que también. Es de una. De unas mesitas. Pero es. Esta mesa. Padrísima. O sea. Y mi esposo me decía. ¿Cómo crees que vamos a poner. De. Una mesa. Un antecomedor. Sí. Le digo. Porque no vamos a encontrar. Y miren. Nada más me le cortó las patas. Y ya. Se hizo la mesita. En. Eh. Mi sala. De muy buen tamaño. Me encantó. Así es como se ve. Ok. Vamos. Vamos ahora. Acompáñenme. En la parte de afuera. Para enseñarles. Las esculturas que compramos. Ok. Miren chicas. Primero. Les voy a mostrar. Ese que también lo compré. En Hobby Lobby. Cuando tenían los descuentos. Esos. De. 50% o más. Para. Otoño. También este. Y lo puse aquí. En la entrada. De la puerta de mi casa. Ahí se ve. Se ve muy bonito. Nada más que. Ahorita no se viene acomodado. Porque el aire lo ha estado tumbando. Ok. Y miren. Este león. Lo compramos ahí. En Hobby Lobby. Porque mi esposo. Allá andaba. Que quería un león. Que no sé qué. Bueno. Es. Este. Es el guardián de aquí. De la entrada. Ok. Y también. Esta escultura. La compramos. Hasta aquí. Tiene la etiqueta todavía. Nada más que. Nada más la bajamos. De la camioneta. Y la. Y la puso mi esposo aquí. Para ver cómo se veía. Y me gusta mucho. Mucho. Así. Es una escultura. Me imagino yo como. De hacer yoga. Algo así. Ok. Y aquí. También. Esta despechugada. Que encontramos también. Ahí. En Hobby Lobby. Se ve bien padre. Como aquí. En la entrada. De la. De la casa. O en medio del jardín. Se me hace que se ve. Bien bonito. Y también tenemos. Ahí aquellas esculturas. Chiquitas. Que también. Hacen el juego. Como de esta. De. De la de yoga. Que les dije. Pero esa ya la habíamos comprado. Ok. Y aquí está. Esta despechugada. Tan hermosa. Y acá. En esta parte. También. Otra escultura. Igual. Como la que les digo. Que. Creo yo. Que está haciendo yoga. La mujer. Y también. Esa escultura. Que me encanta. Nada más. Que. La. La encontramos. En color gris. La andábamos buscando. En color blanco. Y le digo a mi esposo. Que. Me la pinte. Las quiero. En color blanco. Aquí. Para que resalte. Un poquito más. Con el tipo. De. De piedra que hay. Y aquí anda este. Aquí andas. Leo. Hola Leo. Hola. Saluda a las chicas papi. Hola Leo. Ok amigas y amigos. Pues. Eso es todo. Por este pequeño video. Nos vemos en un próximo video. Y por favor. Recuerden. Si eres nueva o nuevo. Mi nombre es Charis Díaz. Y te invito a suscribirte. A mi. Aquí en mi canal. Para crecer más. Nosotros. Como comunidad. Aquí abajito. En el botón que dice. Suscríbete. Dale click. Y ya. Automáticamente estás suscrito. Y es totalmente gratis. También. Regálame un like. Y ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarme en un video más. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.